La tuna de la diomosa Cuando por las calles pasa Hace vibrar a la masa Y también a la tomasa La tuna de la diomosa Cuando por las calles pasa Hace vibrar a la masa Hace vibrar a la masa Y también a la tomasa Y a pesar de los disgustos y caquejas Este canto de carrera nos provoca Mantenemos impasible y orgullosa Una gran, gran afición por las rarezas Y en medio de tan sobres ideales Mueve la bandera, Juanito Mantenemos impasible y orgullosa Pues no tengo intereses materiales No olvidemos que aquí está Tuna gloriosa Renombrada sin las cifras humedales Pasa la tuna antariega Pasa la tuna antariega A la vez yo vení la paz La que arregla carretera La que arregla carretera La que permite soñar Nacarás una antariega Pasarás una antariega A la vez yo vení la paz La que arregla carretera La que arregla carretera La que permite soñar La que arregla carretera La que arregla carretera ¡Brava! ¡Brava! ¡Gracias! ¡Es aplauso! ¡Muchas gracias muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas! ¡Muchas, muchas gracias!